Con diversas actividades como seminarios, talleres de educación medioambiental y feria de emprendimientos agrícola, se conmemoró el Día Nacional de las Campesinas y los Campesinos en el Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario de Pozo Almonte. Un día feliz, un día destacar a nuestra agricultura, a nuestros campesinos y proyectar con los jóvenes un desierto verde, un desierto sostenible, y por qué no decirlo, también sembrar en la costa y sembrar en todos los lados que también podemos hacerlo. La agricultura urbana también se puede, pero aprender de los viejos, aprender de los que saben y motivar a los jóvenes. En este objetivo es que al evento asistieron delegaciones de estudiantes de las siete comunas de la región. Necesitamos capital humano, motivar a nuestros jóvenes a que se dediquen a la agricultura y sacar este desierto adelante. Sin alimento no hay futuro, y los agricultores y agricultoras durante todo este tiempo de pandemia han sido los que han mantenido la soberanía alimentaria en nuestra región. Hacer destacar esa labor que han tenido, muchos partieron, y gracias a ello, durante la pandemia no nos faltó el alimento en las mesas de Iquique, Alto Piso y las otras comunas de la región. Junto con celebrar a las campesinas y campesinos, el encuentro permitió visibilizar numerosos emprendimientos que se llevan a cabo en la provincia del Tamarugal. Hemos visto de alguna forma acá grandes innovaciones y grandes desarrollos bien atractivos, y creo que de alguna forma con el tiempo cada vez hay más incentivo y más interés en desarrollarse. Claramente es un problema creciente, efectivamente, que hay mucha población que está migrando desde las comunas del norte hacia Santiago, pero es importante cultivar y mantener las tradiciones y favorecer un poco el desarrollo local y mantener la agricultura acá. Estamos mostrando lo que más o menos es el proceso de todo lo que se hace con las hortalizas, desde las semillas que nosotros plantamos hasta los almácicos que nosotros, en las mismas eras que nosotros sembramos. Después de estos almácicos se pasan a eras distribuidas para que ya estas se conviertan en verduras. Expositores que también se atreven a innovar en agricultura. En este momento estamos trabajando en un proyecto muy importante para nosotros como asociación, que es el tema del forraje hidropónico. Somos la primera asociación que está trabajando esto en el sector, porque en Coquimbo, en otros lados, ya se está trabajando el forraje hidropónico. Que esto nos sirve a nosotros como publicidad también, y para promocionar nuestros productos, para que la gente nos conozca, sepan de nosotros y sepan que aquí en La Pampa del Tabarugal hay productos buenos, como la agricultura, como pueden ver, la miel, dulce, artesanía, hay muchas cosas, frutas, como nosotros también la hidroponía, que no muchos saben que también acá hacemos hidroponía. Una tarea que no ha sido fácil, pero que hoy tiene resultados positivos. Nosotros llevamos, ya vamos a cumplir tres años produciendo lechuga hidropónica. En principio fue muy complejo hacer hidroponía aquí, ya que, como todos saben, el desierto más salido del mundo, el calor y en invierno las heladas. Así que nos costó mucho en principio. Hoy en día ya estamos como ya enfocados y nos ha resultado excelente nuestra producción al 100%, ya que hemos igual tenido varios apoyos por instituciones privadas, así como del gobierno. Dentro de las actividades se desarrollaron charlas técnicas en las que participaron pequeños agricultores de la zona. Todo lo que enseñan es valioso y hay que tratar de acordarse de todo, no más para poder aplicarlo. Muy buena información, sobre todo lo que más me, y que lo quiero llevar a cabo, el arándalo, que hoy somos un grupo. Han sido bastante buenas y profesionales, ya que nos han mencionado diferentes temas que nosotros no conocíamos y que nos han abierto los ojos hacia el mercado de diferentes frutas y hortalizas. Así también, entre SQM y la Ceremi de Agricultura de Tarapacá, firmaron un convenio público-privado que tendrá como objetivo apoyar el desarrollo del sector agropecuario de la región. Siendo una empresa que busca soluciones para el desarrollo humano, el tema de la agricultura y el desarrollo social para nosotros es clave, y eso lo vamos a seguir fortaleciendo desde la educación y favorecer también, efectivamente, que se puedan hacer emprendimientos que permitan a las comunidades desarrollarse en forma atractiva. Nos juntamos en pica la semana pasada con la empresa privada, con las universidades, porque necesitamos técnico agrícola, necesitamos tener una escuela agrícola en la región, porque sin escuela agrícola, ¿cómo puedo proyectar el desierto verde? No puedo, así que tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que mirar al futuro, pero con la comunidad, con el mundo privado, con las comunidades indígenas, todos de la mano, respetándonos, respetando también las exigencias normativas en medio ambiente, y por qué no decirlo, soñar este desierto verde y que esta Tarapacá sea el norte de la agricultura en Chile. El Día Nacional de las Campesinas y los Campesinos conmemora la promulgación de la Reforma Agraria en Chile, el 28 de julio de 1967, por el presidente Eduardo Frei Montalva.